Y desde Escoli, el 95 aniversario en OVM Radio La Primera, tengo el gusto y el placer de entrevistar a una amiga. Albi, bienvenida. Gracias, Marilu. Me encanta verte, me encanta estar contigo. Para mí es más que un placer que usted me tenga aquí en la radio. Me encanta ese programa tuyo. Ese programa yo me río y gozo con ese programa. Me encanta. Y tu partner también, que lo hace muy bien. También, que lo extrañamos, lo vamos a tener pronto. Y, ¿por qué te tenemos aquí? Cuéntanos qué hace, cuéntanos qué representa, cuéntanos dónde están y cuéntanos cómo podemos hacerlo. Bueno, yo soy la presidenta de una fundación que se llama Aglo International. Aglo International es un ministerio de mujeres y hombres en la que nosotros evangelizamos, llevamos la palabra, a través de un desayuno. ¿Por qué a través de un desayuno? Porque es más fácil decir, vamos a desayunar a un restaurante que vamos para la iglesia. Señores, la gente no se quiere congregar. La gente le tiene miedo a los pastores, le tiene los sacerdotes, las iglesias. La gente está muy en confort. Entonces, nosotros lo que hacemos es que invitamos a las amigas, a las que se congregan, a las que no se congregan, y le decimos, vamos a un desayuno. En el desayuno, nosotros lo que hacemos es que compartimos, ahí van mujeres de todo tipo, hombres de todo tipo, hombres solteros, mujeres solteras, hombres con su pareja. Por supuesto, porque uno nunca sabe a dónde se encuentra el amor, mi amor. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando invitamos a las personas, nosotros nos compartimos, que se conozcan unas que otras, que sepan lo que hacen, cuáles son sus ministerios, cuáles son sus empresas, cuáles son, o sea, todo. Entonces, después de eso, terminamos, llevamos la palabra, llevamos el evangelio. Yo invito pastores, profetas, evangelistas, a veces yo doy la prédica, pero nosotros invitamos a diferentes personas para que toquen el corazón de otras personas y siembren como una semilla, una semilla en la gente que de verdad se congrega y no se congrega. Porque todos en la vida pasamos por desiertos, por vicisitudes y por problemas de todas clases. Entonces, hay veces que necesitamos ese, lo espiritual hay que cuidarlo. Tú sabes, entonces hay que, hay que dar esa palabra de aliento para, para veces, para momentos en los que nosotras, las madres, ya sean con parejas o en el trabajo, estamos pasando por momentos bien difíciles. No es más que a uno le digan, mira, no te preocupes, que esto no es para toda la vida. Esto tiene una fecha de inspiración y pronto, y oramos por ello. Mira que es tan importante lo que estás diciendo y lo que hace tu ministerio, porque Dios, Jesús, no está encerrado en cuatro paredes. Tenemos que entender que Él está en todas partes, y la forma como tú la llevas es de una manera diferente a quien ha tenido alergia o ha tenido malas experiencias. Decirle, mira, ven acá, podemos hacer entre algo que nos gusta, como un buen desayuno en los sitios hermosos donde se hace, decir, bueno, aquí hay palabra, aquí no nada más alimentamos el cuerpo, sino estamos alimentando el espíritu. Exactamente. Eso es súper chévere. ¿Dónde se reúnen? Bueno, nos reunimos en diferentes restaurantes. Estábamos viéndonos antes en Coraguez. Este mes lo vamos a hacer en el Doral, en el Hotel Intercontinental, pero de todas maneras yo voy a mandar las invitaciones, las voy a poner en el Facebook, las voy a mandar a las personas que normalmente van al desayuno nuestro, y la pasamos súper bien. Esto es una cosa relajante, esto es una cosa sin estructura, esto es una cosa bien, tú sabes, es un alimento así bien rico, y de así sale uno de ahí, ya tú sabes, prosperado, feliz y contento. Amén. Prosperado en la parte espiritual. Damos gracias a OBM Radio que permite que podamos traer personas tan especiales. Todos tienen un don, todos tienen un talento, y ha sido un honor para mí poder entrevistar, porque aparte de todo eres amiga. Ay, Marilu, por Dios. Y eso me gusta. Y es importante lo que se está haciendo. Es importante que la gente conozca que hay otras alternativas, y que Dios no está encerrado en cuatro paredes. Una iglesia con cuatro paredes. No, 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 la iglesia está donde tú llames el Espíritu Santo, donde tú lo invoques, donde tú lo invites, donde tú lo presentes, y ahí mismo oramos por una, por la otra, y por ahí mismo fue, ¿qué fue? Y donde estemos dos o más reunidos. Gracias a ti por invitarme. Gracias a toda la gente que está aquí. Gracias a Torero. Gracias a la dueña del canal, y a los chicos de sus hijos. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias a ti, gracias a Cló. Y seguimos aquí en OVM Radio en el aniversario 25 de hoy. ¡Guau! Gracias. Un beso para todos. Bye.